Departamentos desde 105 mil dólares en Playa del Carmen, en el centro de Playa del Carmen. Inversionistas, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de explicación y de conocer un nuevo proyecto inmobiliario en preventa en la parte de Playa del Carmen. El día de hoy vamos a platicar de un producto acabado de salir, acabado de presentarlo a nosotros, llamado Blue 38. Vamos a explicarte un poco quién es Blue 38, quién es el desarrollador, qué ha hecho en la zona y con esto explicarte de qué manera puedes conseguir el precio más bajo hasta el momento en Playa del Carmen en un departamento estudio con las características específicas para ponerlo a una renta vacacional en una ubicación que nosotros lo vimos, es una ubicación privilegiada, es una ubicación que a sus alrededores ya tiene proyectos de las mismas características y esto también te puede llamar mucho la atención por la afluencia que esto significa a la zona de Playa del Carmen y a una de las calles más bonitas y más populares y más únicas que tiene Playa del Carmen que es la calle 38. De ahí también la parte del nombre de Blue 38. Aquí te voy a dejar también un video en donde puedes conocer un poco más de lo que es la calle 38 que es increíble. Tú la tienes que conocer, a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen, pero bueno, vamos a conocer el proyecto, vamos a hablar un poco del brochure y de las características específicas de por qué Blue 38 es una oportunidad única para invertir en preventa en Playa del Carmen. Las características del número de unidades que tiene Blue 38. Es un proyecto inmobiliario en un terreno de 160 metros cuadrados construido de manera vertical en el cual vas a tener 20 estudios y dos departamentos penthouse de una recámara en el top. Esto si te das cuenta es mucho el estilo que se lleva en Playa del Carmen. Si tú no conoces o si ya conoces Playa del Carmen, lo que se busca en Playa del Carmen es esta combinación entre lo moderno, lo citadino, dejando la parte verde y dejando la parte de balcones y la parte de la ubicación en la que se encuentra para que puedas tener estos tan famosos retornos de inversión y esta plusvalía en el centro de Playa del Carmen. Importante que conozcan también lo que tienes a los alrededores cuando inviertes en una preventa o inviertes en un departamento en esa ubicación. Por eso siempre es importante que revises la información, que te acerques a un asesor inmobiliario para conocer las características principales. No solo de Blue 38, tenemos diferentes opciones para ti de acuerdo a lo que tú estás buscando. Te muestro un poco del mapa en donde se encuentra y a qué exactamente distancia estás del Mar Caribe y de todo lo que significa el centro de Playa del Carmen. Características principales del centro de Playa del Carmen, la quinta avenida, que bueno, es famosa a nivel internacional por sus restaurantes de alta gama, la parte de sus tiendas boutique, sus bares, su vida de noche, su vida de día, el mar. Hay muchas actividades que tú puedes hacer en la parte de la quinta avenida, obviamente shopping, que siempre está en esta zona. Y el proyecto de Blue 38, Playa del Carmen, sus calles están nombradas por números. ¿A qué me refiero? Si tú ves, la quinta avenida es estar a dos calles del Mar Caribe. Cuando vemos la parte superior del mapa, donde ves que dice calle 34 o avenida CTM, es decir, quinta avenida, avenida 10, avenida 15, avenida 20, etc. Así es como está enumerada la parte del centro de Playa del Carmen. ¿Por qué te digo esto? Porque el proyecto de Blue 38 se encuentra en la calle 20 Bis. La calle 20 Bis significa estar a cuatro calles del Mar Caribe y a tres cuadras de la quinta avenida. Esto es una ubicación privilegiada. Por lo que ya te platico, esta zona ya está desarrollada y se encuentran este tipo de productos que en este momento al ser preventa y al precio que vas a encontrar, no te lo voy a decir en este momento, ya lo dije al principio, pero te voy a explicar todas las características por qué en este momento es la opción importante y adecuada para invertir en Blue 38. Lo que te platicaba hace un momento, la parte de la ubicación, Prime Location, para las personas que también están viendo este video y que tengan ahí los términos en inglés, es lo mismo la ubicación Premium que nosotros tenemos, estar tres minutos de bicicleta al mar, diez minutos caminando. Esto te lo da proyectos como este tipo, que lo que funcionan y para lo que están diseñados es para una inversión pura. Al ser estudios, estás llegando al mercado de parejas o llegando al mercado de las personas que viajan solas. Este producto, créanme, que funciona muy bien en esta zona porque la demanda turística que tiene la Riviera Maya, Playa del Carmen en específico, atrae a muchos de estos turistas que quieren visitar por primera vez porque hemos escuchado y he tenido la experiencia de que muchas personas aún no conocen Playa del Carmen y Playa del Carmen ya está posicionado a nivel internacional y eso nos da mucha alegría, nos da mucha ventaja de que personas de diferentes partes del mundo y de México vienen por primera vez a Playa del Carmen y buscan dónde hospedarse. Así que estas características pueden llamar la atención para este tipo de mercado que quiere visitar por primera o por varias veces Playa del Carmen. Amenidades y beneficios que tienes en Blue 38. Esta es un render del top, del rooftop común que va a tener Blue 38 con vista parcial al mar. Eso también te lo da o te puede dar mucha ventaja al momento de rentar tu departamento porque lo que vas a hacer es también poner dentro de tus características o dentro de tu descripción de tu departamento, departamentos con vista al mar. Esto llama mucho la atención porque la gente que viene, viene a eso, viene a disfrutar de un atardecer, viene de querer estar cerca del mar, de pasar una tarde en un rooftop así y con las vistas que tienes en Playa del Carmen es una oportunidad y es una ventaja competitiva muy importante para ti como inversionista. Amenidades, ¿qué vas a tener? Gimnasio, que es importante la parte del barbecue. Tienen aquí un Wireless Audio System, que es la parte de tener este tipo de nuevas tecnologías dentro de tu departamento que a las nuevas generaciones nos llama mucho la atención porque hay veces que ya no queremos hacer muchas cosas, queremos que la tecnología haga todo por nosotros, así que esto puede llamar también mucho la atención. Una Infinity Pool, elevador, seguridad 24-7, concierge, rooftop en Wi-Fi, que esto también es un punto importante post-pandemia. Rooftop con Wi-Fi hace que personas quieran tomar una opción así porque no solo trabajan ya desde su departamento o de su estudio. Buscan también áreas comunes en donde se pueda hacer una parte de un co-working space, puedan trabajar y también puedan conocer gente. Así que esto es importante para que pueda funcionar para las personas que se hospedan dentro de Blue 38. Sky Bar, también por si alguien quiere tomar algo ahí, siempre va a estar el bar, con estar en el Paraíso y con estar en el Caribe mexicano, siempre se antoja algo de tomar, así que esto también es importante tenerlo. Importante la parte del tan famoso retorno de inversión. Un retorno de inversión de un 8% hasta un 15% es real, pero cuando quieras saber los números, cómo funciona este retorno de inversión, te pido, me dejes un mensaje para consultarlo. Sí funcionan, pero tenemos que darte exactamente cómo funcionan estos números de retorno de inversión, tienes un punto más, que es la parte de la plusvalía que tiene la Riviera Maya y lo puedes ver en el video que te voy a dejar aquí de si te gustaría invertir en Binerraíces o en otra opción, ya que la parte de Quintana Roo, de acuerdo al gobierno, tiene un crecimiento de plusvalía de aproximadamente el 12% anual. No lo decimos nosotros, lo dice la parte del gobierno, así que esta parte de tener una plusvalía controlada dentro de esta zona, hace que también no solamente volteemos a ver el retorno de inversión, sino también checar que la plusvalía que tienes en esta zona es muy importante. El render que estás viendo a continuación es del tipo estudio, que también tiene una división muy interesante, que no solamente hace que se vea como un monoambiente, tienes como una parte de una madera que divide la cama con la parte de la cocineta. Esto al final, para una foto, para la gente que quiere hospedarse en este tipo de estudio, le da la división entre recámara y cocineta, así que eso también es importante. Y un plus para ustedes chicos que están volteando a ver este departamento o estos departamentos totalmente amueblados y equipados. Así que dentro del precio que vas a ver al final de este video, no olvides que ya no tienes que contemplar la parte del gasto de los muebles, ya vienen incluidos dentro de este proyecto. Y quédate hasta el final porque también tenemos la parte fría de los departamentos que dentro de algunos, podemos decir dentro de un mes, los valores van a subir. Así que al momento de que tú estés viendo este video, son precios de lista cero. ¿A qué nos referimos lista de precios cero? Cuando estamos viendo una preventa, se hace la parte o el tema del due diligence. El due diligence es revisar toda la documentación completa del desarrollador. Dentro de estos documentos viene la parte de la escrituración del terreno, la parte de la licencia de construcción, la parte de diferentes documentos que nosotros te hacemos llegar una vez que tú estés interesado por un proyecto. Antes de empezar la construcción, obviamente estos documentos, uno de los cuales la licencia de construcción, debe de pedirse al municipio de Playa del Carmen. Aún no tenemos la licencia de construcción. Está en proceso de, ya la tenemos en el municipio, ya está en proceso de salir. La parte burocrática, pues lleva un tiempo en la parte de México. Así que por el hecho de nosotros tomar ventaja de antes de tener la licencia de construcción, puedas tener la ventaja de poner tu dinero en una opción de estas características, te da el precio más interesante que es el que estamos hablando aquí. Una vez teniendo, y esto así funciona, teniendo la licencia de construcción, los valores van a subir. Es en donde tú ya tomaste ventaja, más por ser la lista cero. Tienes un valor de 105, que al momento que se entregue la licencia de construcción, estamos hablando de un aproximadamente 3 a un 5% más. Nosotros te lo platicamos y por qué mostramos este proyecto antes de tener la licencia de construcción. Tiene un producto en la zona de Tulum, que se llama Aldea Blu, que lo pueden revisar dentro de la zona más prestigiosa de Tulum. Así que el desarrollador conoce la zona, se va a quedar en la zona, le encanta la zona. Y con esta parte de poder hacer una reservación en este momento, significa esperar la licencia de construcción y tú ganando en el valor de inversión de tu departamento. Porque al final, cuando se empiece a rentar tu departamento, tú no invertiste en el valor una vez teniendo la licencia de construcción. Tú le ganaste porque tienes una ventaja antes de este precio. Espero lo hayas entendido. Si no, mándame un mensaje, dale like y con gusto podemos explicarte la parte de cómo funciona el tema de la licencia de construcción en este momento en Blu 38. Tipologías de los departamentos. Tenemos departamentos de 35 metros cuadrados con la distribución que en este momento te la voy a explicar y cómo exactamente se ve. Vas a tener tu baño completo, lo que te comentaba del amueblado completamente, la cocina equipada, aire acondicionado, armario, terraza, que también eso es importante porque al igual puedes tener un poco de aire libre, espacio libre dentro de tu estudio de departamento y lo que te platicaba del sistema de sonido inalámbrico incorporado. Así que son características que le dan que este tipo de proyectos se puedan rentar de manera adecuada y de manera atractiva a cualquier turista que quiera visitar Playa del Carmen. Lo vemos desde la parte de arriba cómo está exactamente la distribución. En la parte superior izquierda vas a tener la entrada de tu departamento, vas a tener tu baño completo, tu cocineta, la cocina, una barra desayunadora, cama, televisión y un pequeño estante o mueble que hace que esto sea también atractivo al momento de que se vea en una fotografía porque puedes llamarlo como un espacio para trabajar, un espacio para hacer el trabajo en casa, que el home office tan interesante, tan popular que tenemos ahora y que a esto le llama la atención, no solamente poder trabajar desde la barra, la cama, la parte del mueble y más tu terraza. Así que la distribución la veo muy adecuada a lo que el mercado turístico y a lo que el mercado de Riviera Maya está solicitando y está pidiendo. Así que le damos un like a la parte de la distribución porque están pensados y están adecuados para que funcionen para estas características. Estudio B, hay una diferencia de 3 metros cuadrados, se entrega completamente igual, pero en este render te quiero enseñar cuál es la distribución que este departamento tiene. Va a incluir la parte de una mesita, la parte del mueble también para hacer el co-working, una cocineta tipo L y el closet. Son variaciones que nosotros podemos revisar de acuerdo al nivel donde tú quieras estar. Recuerda que entre mejor nivel tengas hacia la parte de arriba, el valor de inversión va a ser más alto. Así que eso es importante porque la vista es más atractiva. Así que si quieres un planta baja o un nivel 1, de verdad, son opciones y son departamentos con características de renta vacacional muy importantes. Si en algún momento tú lo quieres utilizar, si en algún momento tú quieres venir a vivir en tu departamento, siempre, bueno, buscamos que sea una... que tenga una vista más atractiva. Así que ahí ya dependerá de lo que tú exactamente quieras y estés buscando. El estudio con jardín, el estudio planta baja, vas a contar con unos metros cuadrados más y con la parte de un poco de la terraza. Te la voy a mostrar en este momento. Distribución otra vez muy similar. Cocineta, cama, la división entre cama y cocineta. Mueble, televisión, el mueble para la televisión y para hacer un poco de trabajo. Lo tienes ahí. Mostramos el render por la parte superior y lo que te platicaba. Tener como este espacio al aire libre con un poco de jardín se hace atractivo, pero estás en la parte de abajo. Pasamos a la última tipología que son los departamentos de una recámara penthouse. Nos preguntan a veces qué significa un penthouse o qué es un penthouse. Penthouse significa tener tu propia terraza privada en el top del departamento. No compartes el rooftop con nadie. Es tu rooftop privado más tu alberca privada con la mejor vista del condominio. ¿Por qué? Porque arriba de ti ya no hay nada. Arriba de ti, bueno, tú eres el que está en el top, tú eres el que tienes la mejor vista y la distribución en este momento la vamos a conocer. Van a ser dos pisos en el cual vas a tener una habitación en la parte de arriba y en la parte de abajo vas a tener el área común. En este render lo que estás viendo en este momento es la parte de tu alberca privada, la parte de un comedor que tienes en la parte de fuera increíble, la parte está espectacular. Así que esto por medio de rentas vacacionales también es interesante. Hay muchos que buscan y pueden o piden una mejor unidad porque el poder adquisitivo que se tienen es más alto. Al tener un mayor poder adquisitivo buscan tener más exclusividad. Entonces este tipo de opciones va para este mercado, un mercado high-end que busca no solamente rentar un producto sino rentarlo pero con la mejor vista. Así que muy importante que lo revisen también para que esto nos quede más claro para qué tipo de mercado puede ir un penthouse. Te muestro la parte de abajo, barra desayunadora, cocineta, en la parte de tus escaleras que te suben a tu rooftop tienes la parte de la televisión, un mueble, el sofá cama. La verdad es que está muy Playa del Carmen o muy citadino con estas características que el mercado playense y el mercado que visita la zona de Playa del Carmen está buscando y se siente cómodo. Así que también es importante que sea algo cozy, algo warm, que le guste a la gente quedarse y recomendar el producto o quedarse por una temporada larga, que eso también sería importante porque ahora estamos viendo también un movimiento de turistas que no solamente vienen por una semana. Se pueden quedar un mes, dos, tres, hasta seis meses y eso a ti como inversionista te da que tengas esta ventaja en la renta de que no solamente sea por una semana, sino que sea por un periodo más largo. Un render más con la terraza como visto del otro lado, así que para que lo revises más, un punto importante, la parte de los accesorios no viene incluida, pero por todo lo demás ya está incluido totalmente, amueblado y equipado. Opología y distribución por medio de un render, como te platicaba, la parte de abajo tienes tus áreas comunes, subes, vas a tener tu recámara principal con tu baño completo, tu terraza privada y tu alberca privada. Muy buena distribución en lo que significa tener un penthouse en esta zona. Importante algunas de las amenidades, que es el gimnasio y la parte de recepción donde vas a contar con alguien que te pueda recibir al momento de que tú llegas dentro del condominio. Antes de despedirnos, casi lo olvido, yo sé que te quedaste por esta parte, te voy a mostrar la parte de la lista de precios. Lista de precios, chicos. Empezamos con los departamentos en la parte de planta baja o jardín. Se busca el siguiente plan de pagos. 30% de enganche, 50% durante construcción y 20% de la entrega. 39 metros cuadrados por 125 mil dólares. En este momento existen valores con un metraje un poco más grande, hablando de 40, 42, 45 metros cuadrados en aproximadamente 140, 145 mil dólares. Ojo, aquí estás teniendo un precio más bajo hasta este momento, antes de que nos entreguen la licencia de construcción. Una vez entregada, este valor se va. Ya no va a haber forma de que me digan, oye, es que yo vi el precio anterior. Por eso vemos esta ventaja y por eso lo que tú reserves en este momento se queda en stand-by para que nosotros al momento de tener la licencia de construcción te la podamos enviar, la tengas, se puede empezar la construcción y tú ya le ganes en esa plusvalía de 3 al 5% que se va a llevar, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Y como les comenté, si gustan que hagamos un zoom, hagamos una videollamada para explicar exactamente esto, no solamente conmigo, sino con la parte del desarrollador, con todo gusto lo podemos hacer. Entonces, esa es la primera forma de pagos. Y la más atractiva es 90% de enganche, 10 a la entrega. El valor baja aproximadamente 7,000, 8,000 dólares, que te queda en 118,750. Y así puedes encontrar diferentes valores dentro de esta lista de precios. Si gustan, mándenme un mensaje o dejen el comentario en el canal y les mandamos la lista de precios para que ustedes la conozcan, cómo está funcionando en este momento. Nos vamos al precio más atractivo que habíamos platicado con ustedes. Estudio B, 103 en el primer nivel, 32 metros cuadrados. Precio con el plan de pagos normal, 111,000 dólares. Si tú tienes el 90% para darlo, el valor del departamento te queda en 105,450 dólares. Este valor, chicos, al momento de que se entregue este producto, que es a finales del siguiente año, a finales de 2023, estamos hablando de mínimo 130,000 dólares. Estamos hablando de que es medio millón de pesos o 25,000 dólares para las personas que nos ven de otras partes del mundo. Esto es importante porque estamos tomando esa ventaja competitiva al momento de que este producto se entregue dentro de este tiempo. Pero siempre es llevarlo de la mano y conocer exactamente qué nos están ofreciendo. Así que esta lista de precios la podemos revisar completa. Te dejo igual la parte del estudio, una recámara, que 225,000 dólares precio normal. Precio con descuento, 213,750. Así que hay varias opciones que ustedes pueden ver. Como lo pueden ver, solamente tengo un estudio por el momento reservado porque este producto lleva una semana en el mercado. En este momento que lo subamos, es nuevo. Así que denle una revisada, comenten, pregunten cualquier duda que puedan tener para que lo podamos revisar. Y sin más, muchísimas gracias por ver el video. Mi nombre es Osvaldo Ortega, especialista en inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!